Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Felipe León López. Y respecto a la defensa de la soberanía nacional en el marco de las intenciones de algunos legisladores republicanos de Estados Unidos de mandar a las tropas a combatir a los cárteles mexicanos, nos comenta esta tarde Felipe León, a quien saludamos con gusto. Felipe, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal amigos de Radio Educación? Buenas tardes. Pues sí, son días de nubarrones en la política de seguridad y las relaciones exteriores donde el espíritu de la nueva colaboración entre México y los Estados Unidos en el combate contra los cárteles, productores y traficantes de drogas han generado conjeturas conspiracionistas y especulaciones alarmistas que sin fundamento hablan de una invasión a nuestro territorio. Aunque sí, lo más seguro es que quizás se esté cocinando algo así como que quieran imponer su línea de seguridad sin condiciones a nuestro país. Sí, la semana pasada fueron los republicanos trompistas los más agresivos contra México, como lo comentamos, y por lo ridículo y políticamente hablando, ahora también tocó el turno a Bob Menéndez, senador demócrata reconocido por su influencia política, quien se sumó a los grupos duros de su país que cuestionan y exigen más resultados al gobierno de México en materia de detención de capos y control del mercado de las drogas. La presión va en aumento, sin duda, porque como dijimos, el alto consumo de fentaninos ya es un tema de seguridad nacional para ese país. Un informe de seguridad del 2013 elaborado por las principales agencias estadounidenses de inteligencia apunta como el FBI, la CIA, la DEA, la NICE y el Pentágono identifican a la producción y distribución de esta droga como los daños que causan las armas de destrucción masiva, es decir, lo eleva al mismo nivel de preocupaciones como China, Rusia, Corea del Norte, las armas de destrucción masiva y el cambio climático, según colocó en su primera plana el diario Milenio del día de ayer. Por ello, porque aunque no esté en riesgo la invasión, la campaña anti-México sí requería respuestas y el gobierno de México de Andrés Manuel López Obrador ha lanzado una estrategia diplomática que, según trascendió, incluye a los 52 cónsules en Estados Unidos encabezados por Marcelo Ebrard, quien no desperdicie el momento del corcholotómetro para envolverse en la bandera nacional y advertir que sobre su cadáver permitiría la entrada de tropas estadounidenses a nuestro territorio. Bueno, el clima está propicio para lanzarse a hacer dos mensajes nacionalistas y en defensa de nuestra soberanía nacional, que es positivo, pero falta aún que se teja hacia adentro, hacia la conciliación y a cerrar filas con nuestro gobierno. Si bien es exagerado considerar que estamos ante un riesgo de invasión como las sufridas en 1846 y 1948, que se consuma un golpe de Estado blando, como restan algunos, o que las fuerzas del fascismo internacional terminen por doblegar a millones de compatriotas, en este momento en que la cuarta transformación se desvive por presumir la inversión extranjera directa, los beneficios de la prosperidad, los tratados comerciales, todo lo anterior pues queda como algo, un sueño imposible. Sin embargo, habría de ir tejiendo fino porque la división sociopolítica no nos haga claudicar en defensa de nuestros intereses como nación, por ello habrá de recordar que el último rumor de inestabilidad ocurrió en 1995 y 1996 con la presidencia de Cerillo, estaba en su momento de mayor crisis producida por los ajustes de cuentas con su antecesor, pero sobre todo por los efectos globales del llamado efecto tequila. Y antes, dos momentos han sido convocantes a la unidad nacional el 12 de septiembre de 1940 y en el marco de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Cámara de Diputados declaró al presidente electo Manuel Vila Camacho como un gobierno que debía basarse en la conciliación y la unidad nacional. Y el segundo, con Adolfo López Mateos, cuando el milagro mexicano que requería también la supresión de libertades políticas, obreras, campesinas y sociales, su pretexto de no entopecer el crecimiento del país. Hoy las circunstancias son diferentes, sin embargo, hay circunstancias que sí alertan porque hay riesgos de que nuestra soberanía por la transnacionalización del crimen organizado y las imposiciones de factores de poder estadounidense quieran para México su pretexto del combate a los cárteles del narcotráfico. Amigos de Radio Educación, a unos días de la celebración del 18 de marzo, cuando se dé un acto político cerrado de mensajes patrióticos en el Zócalo, conviene recordar que a mediados de 1996, Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato a dirigir el PRD Nacional, hizo circular un manifiesto titulado La defensa de las instituciones y el rechazo a la renuncia presidencial, en la cual planteaba la necesidad de un acuerdo político y de unidad encaminado a la transición democrática, debido a las señales de un presunto golpe de Estado en contra del entonces presidente Ernesto Zedillo. El presidente, dijo Andrés Manuel, podrá tener el apoyo del pueblo mexicano y de nosotros mismos, pero no se le quiere jugar al lado del nacionalismo, de la defensa de los intereses patrios, de la atención de los reclamos sociales de justicia y democracia, libertad y paz, por lo que proponía un acuerdo de unidad y apoyo político. Bueno, ponemos esto aquí como un recordatorio para refrescar un poquito nuestra memoria. Muchas gracias.